No voy a contestar a ninguna pregunta que yo entienda que pueda perjudicar mi derecho a la defensa en este procedimiento judicial. ¿Piensa usted que el enfoque nuestro es hacia la financiación del partido político al que usted presidió? Dado que usted conoce perfectamente el sumario de los seres, que me diga qué indicio, qué prueba, qué dato tiene sobre mi presunta implicación en la financiación ilegal del Partido Socialista. No se ha encontrado nunca ningún indicio, dato o prueba de reforma de la sede central del Partido Socialista. No se ha encontrado nunca ningún indicio, dato o prueba de la financiación, presunta financiación ilegal de campañas electorales. No se ha encontrado nunca ningún dato, indicio o prueba de pagar sobresueldos a dirigentes del Partido Socialista. Y no se ha encontrado nunca una financiación de una caja B del Partido Socialista. Señora Presidenta, termino. Yo he estado muchas veces en este Senado y lamento actitudes grotescas, actitudes de lesnables que son incompatibles con el respeto y la dignidad de esta Cámara. ¿Puedo levantar y puedo...? No, no ha terminado la... Un momento, por favor, un momento. Señor Chávez, lo había hecho usted muy bien hasta el final. Lo siento de verdad, pero créame, como lo consideremos oportuno en el momento que la causa sea juzgada y cerrada, a lo mejor le volvemos a llamar a usted aquí para que no tenga disculpas y poder aclararnos todas estas cuestiones. Hemos terminado. Señora Presidenta. Señora Presidenta, señora Presidenta. Señora Presidenta. Señor Chávez, no hay debate. No, señora Presidenta, yo creo que tengo derecho a cerrar esta... No, no, a cerrar, no. No, no, señor Chávez. No, en todo caso, lo que espero también... No. Señora Presidenta, es la disculpa de señora Sáenz. Gracias.